A mí nadie me ha regalado nada. Tengo una carrera desde los ocho años de edad yo entré aquí a Televisa. Que saquen sus pruebas, que comprueben, que den nombres, apellidos. Después de un prolongado silencio, incluso mantenido en su gran regreso al programa matutino hoy, la presentadora ha decidido enfrentar los fuertes señalamientos de Anet Kuburu, quien fuera su amiga y colega en Televisa. La destacada actriz y presentadora de Televisa habló por primera vez a su salida del programa matutino de San Ángel, dirigiéndose a un numeroso grupo de reporteros. No voy a extenderme mucho al respecto. Simplemente quiero decir que a mí nadie me ha regalado nada. Tengo una carrera desde los ocho años aquí en Televisa y mi trabajo lo respalda. Al final siento que ella está odiando a la persona equivocada. Expresó Andrea Legarreta a Anet Kuburu. Durante la misma conversación, la reconocida conductora de hoy afirmó que no fue ella quien regó el rumor que vinculaba sentimentalmente a Raúl Araiza con la expresentadora de Venga la Alegría. Ella vive odiando a la persona equivocada. Odiar de esa manera debe ser muy fuerte, comentó. Finalmente, la expareja de Eric Rubin negó una vez más cualquier tipo de romance durante su matrimonio, sugiriendo con ironía que esos temas ya no le interesan ni le afectan en absoluto. Además, instó a Anet Kuburu a presentar pruebas, ya que de lo contrario quedaría en evidencia que todo es un simple chisme en su contra. A mí que me pongan nombres nuevos, ya me han atribuido quién sabe cuántos amantes. Todo Televisa, los ejecutivos, hasta los expresidentes. Hay un afán de querer ensuciarme, concluyó Andrea Legarreta. No obstante, hay críticas hacia las afirmaciones de Andrea Legarreta, ya que Anet Kuburu no es la única que ha mencionado al presunto ejecutivo con el que se supone mantiene una relación extramarital. Pues su lenguaje corporal no corresponde a lo que dice. Si no, es cierto que demande. Pero pues no lo ha hecho hasta ahora. ¿Qué esperaban los medios que iba a aceptarlo si a Rubín no le importaba si su mujercita tiene su amante y lo mantiene por hacer el papel de esposo y capaz de papá? Espera, si quieres saber la identidad del presunto ejecutivo de Televisa con el que están relacionando sentimentalmente a Andrea Legarreta, te invito a ver el siguiente video.